Los colonos que se instalaron en la costa este de Norteamérica tenían el deseo de fundar un nuevo imperio. Sí, sí, un imperio. Pero en ese deseo había una rareza, una rareza para su época, algo distintivo, algo diferente, algo que limitaba de alguna manera ese deseo que tenían. Y es que ellos consideraban que su destino manifiesto era expandirse por el continente americano, norteamericano, pero hacerlo no sólo independientemente de quién viviera ya en esas tierras o independientemente de quién ya las considerara propias, sino que además tenían muy claro que se detendrían cuando alcanzasen las costas del Océano Pacífico. En ese punto, en ese punto digo, cuando su imperio se extendiera de una costa a otra, no se volvería ya a hablar de expansión. Ya tendrían todo el territorio que querían para sí. Sus esfuerzos por aquel entonces se centraban sobre todo en la calidad y no en la cantidad, en la calidad de lo que querían construir. Y su anhelo era convertirse, recordemos que eran muchos de ellos en aquella época inmigrantes protestantes que huían de persecuciones en Europa, querían, digo, convertirse en la ciudad brillante sobre una colina de la que hablaba la Sagrada Biblia. Querían crear la mejor nación posible, no la más grande, y querían hacerlo colaborando todos con todos, solidariamente, compartiendo el mismo objetivo. Esto fue lo que hizo que Estados Unidos fuese, desde su creación, desde su fundación, una anomalía en la historia y, por supuesto y sobre todo, principalmente, una anomalía a comienzos del siglo XX. Curiosamente son las anomalías las que, contraviniendo los cánones establecidos, los estereotipos, las que, yendo a contrapelo de las reglas, acaban prevaleciendo. Eso también nos lo cuenta la historia. Fuera de los Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, el mundo seguía lleno de imperios y de emperadores. El imperio otomano se extendía sobre lo que hoy son Albania, Macedonia y Turquía y bajaba luego, a través de Irak, Siria y Palestina hasta el norte de África. Encima de él estaba el imperio austrohúngaro, que abarcaba un gran número de países modernos, desde la República Checa al norte, hasta Bosnia, también Herzegovina al sur, y después algunas zonas de Italia al oeste, hasta las regiones de Rumanía y de Ucrania al este. Desde el punto de vista geográfico, el imperio austrohúngaro era, en aquel momento, comienzos del siglo XX, la segunda potencia de Europa, sólo superada por el inmenso imperio ruso del zar Nicolás II al este. Al noroeste se encontraba el imperio germánico de Guillermo II y, más allá, estaban los territorios de la anciana Victoria, la reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y también emperatriz de la India. En su momento álgido, el imperio británico llegó a ser el segundo más grande de la historia, superado por el español. El primero había sido, evidentemente, el imperio español. Esto los sajones no lo dicen, pero lo decimos nosotros, que para eso conocemos nuestra historia. El imperio español, a finales del siglo XVIII, llegó a tener más de 20 millones de kilómetros cuadrados, si bien su máxima expansión se produjo entre 1580 y 1640 cuando se unieron las coronas de España y Portugal, cuando Portugal se sumó a la dinastía de los Austrias e incorporó a la corona todos sus dominios territoriales en Europa y en ultramar. Pero volviendo al siglo XX, en China, por ejemplo, Zixi, la emperatriz viuda, gobernaba un imperio que se había mantenido cambiando ligeramente de forma más o menos estable durante dos milenios. Y en cuanto al emperador del Japón, Meiji, todavía se suponía que era divino y gozaba de un estatus que no era muy diferente del de los faraones del antiguo Egipto. Siglo XX, así dio comienzo, así acabó el XIX, así comenzó el siglo XX. Por entonces, el colonialismo era un fenómeno bastante reciente en la historia de los imperios. Las definiciones precisas del colonialismo y del imperialismo se debaten apasionadamente todavía hoy en los círculos académicos, pero aquí a lo que me refiero es, para que se me entienda, única y exclusivamente, a la práctica de expandir un imperio en regiones del mundo que no son adyacentes al territorio nacional de base. Esta práctica imperial o de imperialismo o de colonialismo, ahora lo vemos, hizo su aparición, lo sabemos todos, en el siglo XV, cuando por primera vez fue posible enviar barcos y soldados europeos muy bien armados hasta lugares remotos del mundo. Los gobernantes españoles y portugueses se atribuyeron la propiedad de grandes partes de Sudamérica y de África y España comenzó a fundar virreinatos ejerciendo un imperialismo. Portugal, por su parte, estableció colonias, por lo tanto, estableció un colonialismo. Yo señalo que hay quien establece la diferencia en el tipo de metrópoli más que en el tipo de composición política. Hay quien dice que una república ejerce colonialismo, mientras que una monarquía ejerce imperialismo. Yo eso no lo acabo de ver, porque en el caso del imperio español, las posesiones de ultramar nunca jamás recibieron ni el nombre ni el estatus de colonia, sino que fueron virreinatos, fueron extensiones del territorio, digamos, peninsular y sus habitantes recibieron el mismo estatus, exactamente el mismo. Y ya sé que aquí llegarán, puede haber personas que discrepen, pero bueno, hay literatura sobrada, literatura académica sobrada al respecto. Pues habrá quien discrepe y diga que hubo un agravio comparativo, que hubo explotación. Bien, en la península ibérica también se explotaba la gente. Yo creo que es poco sensato hacer determinadas afirmaciones, pero bueno, como todo está ideologizado, pues es lo que hay, es lo que tenemos y lo asumimos con resignación y ya está. Es la eterna diferencia que establezco yo siempre entre la información y la formación. Si no hay cultura, pues difícilmente el argumento se lubrica. Así que da igual. Más tarde la India, después de los portugueses y de los españoles, la India, que era un producto del imperialismo mogol, cayó bajo el control de los británicos durante los siglos XVIII a XIX. A lo largo de ese último siglo, durante, bueno, a lo largo de ese siglo, tantos países europeos había que se apoderaban tranquilamente de otros territorios que se consideraba algo común, algo normal hacerlo y algo muy extraño no hacerlo. Es decir, el chauvinismo europeo de siempre, pues dictaba una conducta en las potencias que hacía que dijesen, bueno, pues vámonos a África, este territorio nos interesa por motivos mercantiles, apropiese, igual que ahora dicen los políticos, expropiese, para intereses partidistas, que ellos llaman nacionales, pues apropiese uno de un territorio y sáquele su jugo en forma de recursos y en forma de explotación de la población. En cualquier caso, eso jamás lo hizo España. Así era, al fin y al cabo, cómo se había organizado el mundo a lo largo de la historia. Había pocas pruebas de que otros sistemas fueran posibles al margen del imperialismo. En el año 336 a.C., Filipo II de Macedonia le había dicho a su hijo Alejandro que se buscase otro reino porque, bueno, pues Macedonia se le quedaba muy pequeño. Hijo, el que vas a heredar se te queda a ti pequeño tal y como eres, ¿no? Y bueno, Alejandro no conquistó todo el mundo conocido, pero la verdad es que estuvo bastante cerca. Consiguió dominar territorios que no le pertenecían y lo hizo gracias a que era un gran estratega, lo hizo gracias a su determinación política y personal y también lo hizo, evidentemente, gracias a que contaba con un ejército superior. Esto fue considerado admirable e impresionante desde todo punto de vista, tanto en su época, tanto por sus coetáneos como después y hasta la actualidad. Nunca se ha visto a Alejandro Magno, ni siquiera en las películas de Hollywood, como un dictador, ni como un ladrón, ni como un asesino de masas, ni tampoco como un psicópata. Siempre se le ha tenido por un héroe. Pero aquella expansión, aquella guerra de conquista, aquella expedición de conquista de Alejandro Magno, pues fue lo que fue. Y bueno, no dejó de ser la supremacía de un imperio sobre otros y tuvo sus cadáveres, sus muertos y sus bajas en todos los aspectos. Y fue una hazaña, lo tenemos como una hazaña, pero fue una hazaña militar. Y tampoco a los soberanos o príncipes que crearon el imperio romano o el imperio persa o el antiguo Egipto, tampoco se les ha considerado precisamente, ni siquiera en los libros de historia, nunca se les ha considerado como seres sanguinarios, ladrones, asesinos en serie, ni muchísimo menos psicópatas. Y esto no deja de ser curioso. Parece que hubiese como un muro intelectual de acero a partir del cual todo es sensiblería y antes de lo cual todo es una historia magnífica que merece la pena narrar en épicas composiciones narrativas en forma de novela o en películas norteamericanas. Desde mucho antes de Alejandro Magno, los emperadores eran una parte razonable de la sociedad humana. El concepto de emperador que estaba inscrito con tanta solidez en la historia del mundo, curiosamente, cuando llega el siglo XX se derrumba y se derrumba en muy pocos años, en el siglo XX. Es decir, el siglo XX enmarca un antes y un después brutal en la historia de la humanidad y parece que ese cambio nos pasa desapercibido cuando tanto tantísimo tiene que ver con la realidad actual de nuestra historia contemporánea o de la historia de nuestros contemporáneos, de la historia que estamos viviendo en la actualidad. La Primera Guerra Mundial, sin ir más lejos, y yo creo que es un tema importantísimo, dio comienzo el 28 de julio de 1914. Cuando terminó el 11 de noviembre del 18, los emperadores que todavía había en el mundo estaban desacreditados por completo y sin posibilidad de redención. En cuatro años, con esa guerra, se acabó de golpe y porrazo con casi cinco mil años de marco de referencia, de marco de referencia. Fíjense, en cuatro años cambió, los de la Primera Guerra Mundial cambió absolutamente todo. Aquello que representaba la forma en la que siempre se habían hecho las cosas, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció. Nicolás II y su familia fueron ejecutados en un sótano de Ecaterimburgo en 1918, después de que los muchachotes bolcheviques hubiesen asumido el poder. El imperio dinástico de China concluyó con la caída de la dinastía Qing y la creación de la República China en 1912. La monarquía austro-húngara se derrumbó en 1918, al final de la guerra, y el imperio otomano se disolvió en 1922. Por su parte, Guillermo II de Alemania evitó que los aliados lo extraditaran, y así probablemente también evitaría la horca, pero se vio forzado a abdicar y a pasar el resto de su vida en el exilio. De todos los emperadores y emperatrices occidentales que gobernaban los principales imperios del mundo a comienzos del siglo XX, sólo el rey británico permaneció en el trono cuando llegó el alto el fuego de la Primera Guerra Mundial. Y en cualquier caso, el imperio británico también quedó gravemente herido y acabaría siendo desmantelado a lo largo de las siguientes décadas, en muy pocas décadas. Por su parte, el que queda, el imperio japonés, corrió una suerte similar. Salió intacto de la Primera Guerra Mundial, pero sólo duró lo que tardó en terminar la Segunda Guerra. Yo creo que es interesante, en estos tiempos actuales en los que estamos asistiendo al enfrentamiento entre tres formas de imperialismo, que nos preguntemos qué fue lo que causó ese cambio repentino. Porque hay sorpresas. Primera Guerra Mundial, pero sólo duró lo que acerdad a смогut de ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!